Sí, amigos de Duma Informa, bueno, ya el Ministerio de Educación aprobó lo que sería el calendario oficial de las próximas 15 Olimpíadas Regionales de Robótica 2024, que se llevarán a cabo en todo el país, en las escuelas oficiales y particulares. Vamos a conversar con Leida Domínguez, directora ejecutiva del Fundestam, esta es la organización que está realizando esta actividad, para que nos comente, ¿no? Parte entonces de los preparativos que ya se tienen con la aprobación del Ministerio de Educación. Así que bienvenida a Duma Informa, licenciada Domínguez, y adelante, cuéntenos. Y buenos días, gracias por el espacio. Sí, nos sentimos muy complacidos desde Fundestim y Meduca, ya anunciar que están abiertas las inscripciones para las próximas Olimpiadas de Robótica Regionales, con rumbo a las nacionales, y de allí la selección que estará representando Panamá en la internacional, que será en Turquía este año, a mediados de noviembre. Así que es importante destacar y invitamos a todos los equipos, a los tutores, a registrar sus equipos dentro de la plataforma de la wropanama.org para poder participar en nuestra primera sede, van a ser 15 sedes, de donde estaremos llevando la competencia, y nuestra primera sede va a ser el 21 de junio, ahí en Panamá Oeste, en el Colegio Ingeniero Tomás Guardia. Así que es importante decir, ya está abierto el registro, tenemos hasta el 31 de mayo, a medianoche, que cierra el registro para poder participar en las Olimpiadas Regionales. Así que invitamos a todos los tutores a que hagan el registro de sus equipos, y recordarles que estamos a poquitos días del cierre, así que no dejemos de último, porque colapsa la página también, si lo dejamos todo de último, se pueden quedar por fuera, así que los invitamos para que participen en cualquiera de nuestras sedes, en las categorías, en donde tengan ya sus equipos formados. Sí, licenciada, cuéntenme algo, ¿cómo hace la persona? ¿Es vía web? ¿Cómo se inscribe? ¿Cuántas personas pueden participar? ¿Cuál es la temática para que más bueno que estén claros los que quieren participar de esta actividad? Sí, en la página de la wropanama.org está para inscribirse, allí tienen el registro, lo hacen los tutores, el tutor es el que hace el registro de los equipos, debe de llenar los dos formularios que están allí, que es el código de ética, y el consentimiento para participar de los estudiantes, deben de estar firmados por los padres de familia. Entonces es importante recordar que también es un acuerdo entre los padres, los tutores y los estudiantes para poder participar. En la página, todo lo hacen online, allí van a subir los documentos también, allí van a poder seleccionar a qué sedes regionales quieren participar, recordando que son hasta tres sedes en las que pueden participar, no más de eso, menos de eso también lo pueden hacer, si quieren participar en una no pasa nada, solo que tienen hasta tres oportunidades para participar en las sedes que ellos decidan participar, ¿ok? No está limitado tampoco. Importante recordar, tenemos las categorías de misiones robóticas en sus tres grupos de edades, elementary, para primaria, junior y senior, está deportes robóticos, está futuros ingenieros, está futuros innovadores también, según las edades, para primaria, junior y senior. Y toda la información la pueden encontrar en la página, los formularios están dentro de la misma página que pueden descargar sin ningún inconveniente. Y recordándoles que estaremos desde el 21 de junio hasta el 9 de agosto, que es nuestra última sede, y también en la página de la WRO pueden encontrar todas las fechas, los colegios que serán sede, y a qué provincias pertenecen estos colegios, para que puedan entonces ubicarse allí los tutores y decidir a cuáles quieren ir a participar. Recordar que también Meduca ya envió la nota formal para que, invitando a todos los centros educativos del país a participar. Sí, esto lógicamente son las escuelas, o sea, las representaciones son las escuelas, o de repente alguien se puede agrupar y participar. Y si es de la escuela solamente, ¿hasta cuántos equipos pueden participar? Por escuela pueden participar la cantidad de equipos que quieran, no está limitado. Una escuela puede llevar lo que quiera de equipos como estén preparados. Y también se pueden formar equipos independientes, que no representan a ningún colegio, y tal cual aparecen en la página como equipos independientes. No van representando ningún centro educativo, sino es un grupo de amigos de diferentes colegios, y quieren formar un equipo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Recordando que el tutor debe ser una persona mayor de edad, que es el responsable dentro de la competencia del equipo que está llevando. Y lógicamente los participantes menores de edad, ¿no? Lógicamente. Correcto. Las categorías van desde los 8 años hasta los 19, que es la categoría más alta, que es futuros ingenieros. Pero recordemos que el tutor es el responsable de los equipos dentro de la competencia. Los padres firman los consentimientos para que el tutor sea el representante de ellos durante la competencia. Y los centros educativos pueden participar todos los equipos que deseen en las categorías, que tengan ya equipos formados según las edades. También recordar, muy importante, en la página pueden encontrar los rangos de edades por categoría, para que puedan así inscribir a sus equipos sin inconvenientes. Finalmente, ¿qué nos ha quedado a nosotros de enseñanza y de satisfacción cuando Panamá fue la sede de esta actividad a nivel mundial? Ahora se están preparando, pero ¿qué nos puedes decir sobre esto? Sí, sabemos que fue un momento bien complicado del país, que se llevó a cabo, que queríamos que más estudiantes pudiesen ver estos proyectos y todos los equipos que llegaron a Panamá de diferentes países y pudiésemos ver el impacto que tiene la educación STEAM para otros países y que nosotros veamos eso y la importancia que tiene en ver a estos chicos con unas habilidades y unas destrezas increíbles, pero que lo hacen desde que están muy chicos y es parte de un currículo y es parte de su educación, las STEAM, vinculadas con todas las materias, porque realizar estos proyectos no es nada más de una materia. Allí los chicos ven matemáticas, ven ciencia en todos estos proyectos, tienen que hacer cálculos. O sea, es completo y es ver la importancia de esto, la capacidad que tienen estos niños de resolver problemas en la vida real, porque no se les plantean unos problemas hipotéticos que jamás van a suceder, no, plantean problemas de la sociedad que ellos tienen y dan soluciones a estos problemas. Entonces es todo el pensamiento crítico, es todo lo que los niños pueden y en la mundial se pudo ver con estos países que vinieron el desarrollo que ellos tienen en esta materia y damos gracias al Ministerio de Educación, al despacho de la primera dama, que han apoyado y han impulsado la metodología STEAM en Panamá para traer un cambio en la educación. Sabemos que falta mucho, pero ya se está avanzando y eso es lo importante. El primer paso es lo importante y el Ministerio de Educación este año también está comprometido con la organización de las competencias tanto regional como nacional y es un equipo, es un equipo multidisciplinario el que lleva a cabo estas Olimpiadas con la intención de fomentar, de promover la educación STEAM dentro de los centros educativos, tanto particulares como oficiales. Bueno, como no, entonces muchas gracias a Neira Domínguez, directora ejecutiva de Fundestin, conversando con nosotros aquí en Duma y Forma. Gracias, licenciado Domínguez, muy amable. Gracias, gracias a ustedes.